En realidad en esta apertura este es el cuarto año que me toca abrir y generalmente las descripciones de lo que hemos hecho durante el año y lo que pensamos hacer. Pero me gustaría retomar a través de sus palabras que este va a ser un año realmente complejo, un año que esas complejidades tienen que... Por ejemplo, un delincuente, corrupto, hace partido político porque es de nosotros. Ahora que tienen la sombra y están dando las publicidad cada día. Porque yo todavía... Señor, le pido por favor. Le pido por favor, señor. Le pido por favor. Señor, le pido por favor. Por favor, le pido por favor. Es un acto institucional. Es un acto institucional. Es un acto institucional. le pido por favor que deje le pido por favor pasamos un cuarto intermedio por si no podemos contener le pido por favor que deje terminar le pido por favor señor que deje terminar si no va a dejar hablar la plata no es todo bebilapa si no crees que está la licita y por todos los que se arruinen al villano del culo ¡DELINCUENTES! 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 ¿Dónde te buscan? ¿Dónde? ¡Escuera, josecita! ¡Aprevisá que se te la cámara! ¡O llamó a la idiota de Mickey Yomi para que siga diciendo que la señora jugaba arriba del árbol! ¡Que no botéis! ¡Que no botéis! ¡Pero adecido a la gente! ¡DELINCUENTES! ¡Escuera, josecita! ¡Que dices un año diciendo que polinizabas el tema! ¡DELINCUENTES! ¡DELINCUENTES! ¡Que vamos a golpear la justicia! ¡No te va a alcanzar! ¡Vos sabéis! Y no nos dejaban hablar. Y vos sabés muy bien que había concejales que mentían y hacían difamación. Yo no puedo escucharlo, pero nosotros como idiotas escucharlos. Esta es la casa nuestra del pueblo y ustedes están para hacer lo que nosotros necesitamos que hagamos. ¿Querés pedirle al vecino? Vos lo único que dijiste ahí, tenemos que pedirle al vecino, tenemos que aclararle al vecino. No, ustedes los funcionarios están para responder por nosotros, ¿me entendés? Ustedes, nosotros los ponemos ahí. Ustedes cobran de nosotros, ¿me entendés? Ustedes están equivocados. Me parece que están en otra sintonía, chicos. Están en otra sintonía, ¿me entendés? Yo pedí la banca 25 el 5 de agosto para evitar esto. ¿Cuánto hace? Me la negaron. Y estamos hablando de una muerte, no estamos pidiendo una muerte. Vos sos el presidente del consejo. La banca 25 no depende del presidente del consejo. Depende de todo el consejo de Uruguay. Del delincuente de Ganosa. Solamente eso te voy a decir. Del delincuente de Ganosa. No depende de mi voto. No depende de la presidencia. Yo no fijo la banca 25. La banca 25 es otorgada por el consejo de Uruguay. Bueno, entonces, respondeme, ¿quién me la negó? ¿Vos te acordás cuando ni siquiera querías que se votó el de la banca 25? No lo sé, hay que ver el expediente. Yo no lo sé. Nunca tuve a disposición la votación de la banca 25. Porque para evitar esto, existe la banca 25, donde nosotros no podemos manifestar. Pero si no nos dan la oportunidad, no nos queda otra que manifestarnos de esta manera. Lo entiendo. Y le vuelvo a repetir, para que usted sepa, que no depende del presidente del consejo de Uruguay. Adelante, otorgar la banca 25. La banca 25 es un pedido que forma un expediente. El expediente va a la comisión de legales y la comisión de legales es la que se expide. Si la comisión de legales no se expidió, no puede tratarlo... ¿Y de quién está a cargo de la comisión de legales? La comisión de legales está, Ganosa. Ya está. El secuaz del intendente. Son cinco consejales. Es el secuaz. Son cinco consejales. Está bien, yo le explico institucionalmente. Yo, le vuelvo a repetir lo que le dije siempre y se lo voy a volver a decir. Recién le respondo, le respondo esto desde el punto de vista institucional. Yo soy sumamente... Desde el punto de vista institucional, te faltó decir, la parte forestal. Institucional lo que acabo de... Vaya Blanca entró en emergencia forestal. Esto me va a terminar. Institucional lo que acabo de responder para que ustedes entiendan que no es algo que depende de la presidencia, sino que depende de la votación de los consejales de un expediente que está entrando. Por otra parte, como le he dicho en otras oportunidades, y le vuelvo a repetir. Yo no voy a responder de ninguna manera a las expresiones que ustedes realizan, porque yo no puedo sentir ni cerca lo que han transcurrido ustedes todo este tiempo por haber perdido una hija. Nosotros no lo pedimos que vos lo sientas. Nosotros pedimos que se hagan cargo de las responsabilidades políticas. Lo respeto en silencio. No que no se entiendan en el dolor. En determinados momentos me toca institucionalmente tener que llevar adelante una sesión y pedirles en algún momento silencio solamente para poder continuar. Pero yo los respeto, los escucho y los respeto. Nada más.